Ejército TV, todo por la patria. Fueron rescatados aproximadamente a 57 millas náuticas al este de Puerto Cabezas, región autónoma de la Costa Caribe Sur. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.